y hola gente de youtube mi nombre es daino y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal que intro más mala que me acabé de pegar pero bueno este vídeo es prácticamente una joyita hermano porque porque prácticamente en unos días va a salir lo que viene siendo el criminal verde así como escucharon criminal verde va a regresar bien dicho ya prácticamente el día viernes va a regresar y pues este videito pues es para que ustedes vean lo que yo tengo por aquí es una cosita de cosas que le van a interesar y bueno chicos pues como le andaba diciendo pues yo creo que la mayoría de los influencers lo va a detener yo no soy influencia por si caso soy un capo que sólo sube vídeos pero bueno ahora le vamos a enseñar lo que tanto le estoy hablando son los criminales completos en su máximo esplendor bueno ya acá en la parte de lo que viene siendo inventario ropa pues podemos ver los criminales amarillo morado azul verde y rojo que son todos los que han salido recuerden que el amarillo morado azul y rojo son los que iban en la incubadora vamos con lo que viene siendo el amarillo amarillo pues está re bueno hay que comenzar a invitarme lo mandamos a chingar a su madre pero bueno el amarillo pues ya saben color todo plátano hay que se ve el brother está fallerito y con su carita media rarita vamos con el segundo el segundo pues vamos a poner el azulito el azulito está súper bueno saben el azulito ahí tiene como que un ojo cerrado y pues solamente es azul no pero es uno de los criminales que también me gusta aparte del verde y el rojo que también son los más facheros vamos con el siguiente criminal a ver que cargue rapidito vamos con el color morado el color morado del crack tripié un tiktoker si no me recuerdo o youtuber ese también tiene pues su elegancia el moradito que crack se ve bien fachero la verdad pasamos con el otro color vamos a elegir el rojito el rojito también es súper bueno chicos recuerden que el rojo era el más caro de la incubadora el rojo pues ya tiene como que algo más top miren nada más esa carita pasamos con el siguiente vamos con el más exclusivo el verde el que va a salir el día de mañana viernes este se conseguía solamente con estrellitas para los más veteranos los que estuvimos pues ahí desde el principio ya saben que este es de los top y casi nadie lo tenía pues hasta que ya garena pues ya le vale madre dejó vamos a regresar pues con el criminal verde y pues ya aquí lo van a tener algunos bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo hoy les recuerdo que si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban y le dejen su buen like y con esto me despido chicos bye bye